Mírame, llevo en los ojos, en los ojos, y en los ojos, en los ojos, en los ojos, dando los sentidos, en los ojos. El foco está en la puerta, y en los ojos, en los ojos, aan los ojos, en los ojos, en los ojos, en los ojos. El foco está en la puerta, y en los ojos, en los ojos, on the managers, Le pido, y un poco de todo, para gritar, enterrarme la locura de mi soledad. Le pido, y un poco de todo, para gritar, enterrarme la locura de mi soledad. Le pido, y un poco de todo, para gritar, enterrarme la locura de mi soledad. Le pido, y un poco de todo, para gritar, enterrarme la locura de mi soledad. Le pido, y un poco de todo, para gritar, enterrarme la locura de mi soledad. Le pido, y un poco de todo, para gritar, enterrarme la locura de mi soledad. Le pido, y un poco de todo, para gritar, enterrarme la locura de mi soledad. Le pido, y un poco de todo, para gritar, enterrarme la locura de mi soledad. Le pido, y un poco de todo, para gritar, enterrarme la locura de mi soledad. Le pido, y un poco de todo, para gritar, enterrarme la locura de mi soledad. Gracias por ver el video Gracias por ver el video